Y habitantes del cantón Potrero Sula de Chalatenango se vieron beneficiados con una jornada de salud. El jueves 26 de mayo se realizará una jornada de atención médica en Potrero Sula, esto con el objetivo de acercar a la población diferentes especialidades de salud completamente gratis. Bueno, el día jueves esperamos contar con la presencia de ginecobstetra, consulta pediátrica, consulta odontológica, nutricionista, consulta general, esas son como las especialidades que vamos a tener, también vamos a tener psicólogo, va a haber una actividad recreativa también para la parte en sí de salud mental, y esos son como los servicios, a través también vamos a contar con vacunación, tanto de la vacuna del COVID como la vacuna del programa regular del Ministerio de Salud. No, la jornada es totalmente gratuita, o sea, los servicios que se van a prestar ese día, el jueves 26 son totalmente gratuitos, allí la población se puede acercar a aquella que considere de que necesita una atención, pues se les va a brindar ese día. Esto será posible gracias a la gestión de diferentes instituciones, y el director del establecimiento de salud mencionó desde qué hora iniciará la actividad e hizo una invitación a los habitantes para aprovechar esta oportunidad. Bueno, esta es una actividad que ya se ha hecho de forma conjunta, entre elementos de la comunidad, centro escolar, Ministerio de Salud, y la cuarta brigada que nos está apoyando en esta actividad. Se ha hecho un esfuerzo para brindar esos servicios dentro de la comunidad. Pues esperamos en sí que la jornada empiece ya a las 8 de la mañana, ya estemos dando las primeras atenciones, y eso se va a extender probablemente hasta el mediodía, o dependiendo en sí el flujo de personas que nos visiten, pues probablemente se extienda un poco más. Realmente queremos que la población se beneficie de esta consulta, puesto que especialidades no tenemos dentro de la atención normal que brindamos dentro de la unidad de salud. Previo a esto, se realizaron acciones de fumigación y abatización como parte de las medidas para garantizar la salud de todas las personas, y Alexis Escobar mencionó su importancia. Sí, este día andamos haciendo lo que es la abatización, coordinado con la unidad de salud, y lo que es la desco de Potrerozul y Cicahuita. Tenemos lo que es la abatización y lo que es la fumigación. Sí, sabemos que ahorita está comenzando el invierno, y todos estamos expuestos a lo que es la enfermedad del dengue, el zika, y sabemos que es producida por el zancudo. Entonces, hacerle un llamado a todas las personas que estén pendientes de recolectar lo que son los cumbitos con agua, de estar lavando la pila de dos a tres días para que nos junte el árbol. Toda la población de los diferentes caceríos de Potrerozula pueden acercarse y recibir atención médica en las instalaciones del Complejo Educativo Eben Ecer. Con imágenes de Eric Guzmán, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!